Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el primer ejercicio relacionado a este nuevo capítulo que estamos viendo de los ciclos de potencia de gas. Recuerda que en la parte teórica hemos visto la introducción a estos ciclos de potencia de gas, el ciclo OTO, toda la parte teórica, hemos visto las suposiciones de aire estándar y todas las ecuaciones termodinámicas primeramente para este ciclo OTO ideal. Te lo voy a dejar aquí por una pequeña anotación en la parte superior derecha, si es que no has visto la parte teórica, donde dimos todas las ecuaciones termodinámicas que vamos a hacer uso el día de hoy. Bien, y para este ejercicio número 1 traigo el problema 15.9 bibliografía de WORK de la sexta edición. Este problema me dice, la relación de compresión en un ciclo OTO es de 8 a 1, antes de comenzar la carrera de compresión en el ciclo la presión es de 0.98 bar y la temperatura 27 grados celsius. El calor suministrado al aire en cada ciclo es de 1430 kJ por kilogramo y utilizando los datos de las tablas, recuerda que cuando ya me dice que utilice datos de tablas, es una suposición de aire estándar. Me pide determinar la presión y la temperatura al final de cada proceso del ciclo, B, el rendimiento térmico, C, la presión media efectiva en bar y D, el flujo volumétrico de aire en metros cúbicos por minuto, medido en las condiciones existentes al comenzar la compresión, necesario para producir 120 kW, ¿no? Aquí, medido en las condiciones existentes al comenzar la compresión, eso me indica de que empiezo en el estado 1, ¿no? Donde es la admisión. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la solución de este problema. Aquí tengo mi diagrama presión-volumen, donde lo que voy a empezar aquí colocando son los datos. Primeramente empiezo aquí con el estado 1, ¿qué tengo yo aquí en este punto del estado 1? Para el estado 1, el mismo problema me dice, al comenzar la carrera de compresión en el ciclo, la presión es de 0.98 y la temperatura 27 grados Celsius. Sí, entonces, ¿dónde inicia la carrera de compresión? Aquí, sí o no, porque este ciclo tiene esta secuencia. A ver, no le he colocado aquí las flechas, pero ya deberíamos saber cómo empieza esto. De 1 hacia 2 es el proceso de compresión, de 2 hacia 3 es el proceso de adición de calor, de 3 hacia 4 es el proceso de expansión, y de 4 hacia 1 es el proceso de, en este caso, de expulsión de calor, ¿no? Estas dos, compresión y expansión, son isentrópicas, ¿ah? No hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, al tener este sentido, simplemente así tendríamos nosotros nuestro ciclo Otto. Ahora, en el estado 1, ¿qué propiedades intensivas yo conozco? Simplemente, para el estado 1, como ya dije, me dan la presión y la temperatura. Entonces, coloco por acá, la presión en 1, el cual me dice que es de 0.98 bar, y la temperatura en 1, que me dice que es de 27 grados Celsius. Ya está. Ahora, otro dato, el cual me dice que la relación de compresión es de 8 a 1. Entonces, la relación de compresión se da aquí, primeramente, entre 1 a 2. Entonces, esa relación que le hemos denotado como R en la parte teórica, es igual a 8. ¿Sí? Ahora, me dice que hay una adición de calor en cada ciclo de 1.430 kJ por kg. ¿Dónde es la adición de calor? Aquí, ¿no? A volumen constante se da esa adición de calor entre los puntos 2 y 3, ¿no? Acá, acá hay un calor que entra. Entonces, aquí yo lo denoto como un QC, de esa manera. Entonces, ese QC tiene un valor, a ver, lo voy a colocar por acá. Ese calor que ingresa hacia el sistema es 1.430 kJ por kg, ¿sí? De esa manera. Hasta aquí son todos los valores que me da el mismo problema. Hay que tener en cuenta aquí que el volumen mínimo es el volumen en el punto muerto superior y aquí el volumen máximo es el volumen en el punto muerto inferior, ¿sí? Recuerde que este de acá lo vamos a anotar como un volumen específico en 1 y este de aquí como un volumen específico en el estado 2, que es el mismo en el 3, ¿no? Porque entre 4, 1, 2 y 3 tienen los mismos volúmenes, ¿sí o no? ¿Sí? Son procesos isocóricos. Bien, ahora, ¿cómo empezamos nuestro análisis nosotros? Primeramente, yo lo que hago es empezar con el proceso, ¿sí? Ahora vamos a empezar con procesos. Entonces, yo empiezo por acá. Primeramente, empiezo con el proceso de compresión. ¿Dónde es el proceso de compresión? Es el proceso 1, 2, ¿sí o no? Entonces, de ese proceso 1, 2, yo tengo que extraer las propiedades de 1 y de 2, ¿sí? Entonces, voy a empezar por acá con el estado 1 primeramente. Porque en el estado 1 yo conozco dos propiedades. ¿Cuáles son esas dos propiedades para el estado 1? En el estado 1 yo conozco la presión en 1, el cual me dice que es de 0,98 bar y la temperatura en el estado 1 que es de 27 grados Celsius, ¿sí? Eso yo conozco en el estado 1. Entonces, del estado 1, con estas propiedades, yo de la tabla, a ver, voy a escribir por acá, de la tabla, ¿qué debo extraer? De la tabla yo debo extraer los siguientes valores. Debo extraer la presión relativa en 1, la energía interna en 1 y el volumen relativo en 1. Ahora, estos valores que yo voy a traer de la tabla van a ser con respecto a la presión y a la temperatura para el estado 1, ¿sí? Pero, ¿a qué tabla? Recuerda de que como estamos trabajando con las suposiciones de aire estándar, se utiliza el aire como fluido de trabajo. Es decir, vamos a ir a la tabla del aire como gas ideal. Por lo tanto, para las tablas del aire para gas ideal, yo los tengo en las temperaturas absolutas, ¿no? Entonces, aquí no sería 27 grados Celsius. Esto, representado en escala de Kelvin, sería 300 Kelvin, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, esos 300 Kelvin vendría a ser la temperatura en el estado 1. Entonces, con esta propiedad, ya sabemos de que para el aire como gas ideal más depende de la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a ir a la tabla y vamos a extraer estos valores de presión relativa, energía interna y volumen relativo. Todos para el estado 1. Bien, estamos aquí entonces en la tabla 17, propiedades del gas ideal del aire. Es la tabla del Sengel, novena edición, puedes utilizar la octava. No utilizo el Warp porque está escaneado y, bueno, se me hace un poco complicado. Por ahí a veces está un poco borroso, así que preferiblemente trabajar con las tablas de propiedades del aire del Sengel, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar primeramente la temperatura, como ya dije. Depende aquí nada más el aire como gas ideal de la temperatura. Entonces, vamos a ubicar primeramente nuestra temperatura, la cual era en el estado 1 de 300 Kelvin, ¿sí o no? Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué propiedades debo llevar? Como ya dije, debo llevar la presión relativa, debo llevar la energía interna y el volumen relativo. Estas tres propiedades que yo tengo aquí son las que yo debo llevar hacia mi problema. Y antes de irnos al problema, date cuenta que la presión relativa no tiene unidades, igual que el volumen relativo. ¿Por qué? Porque son valores medidos con respecto a un punto de referencia, ¿sí? Entonces, no vamos a tener dimensiones para estas dos propiedades. ¿Qué voy a tener aquí? Nada más para la energía interna que sí está en KJ por Kg a esta determinada temperatura. Bien, entonces, escribo por acá la presión relativa para el estado 1 de la tabla es 1,386, la energía interna 214,07, esto sí tiene unidades, ¿no? KJ, Kg y el volumen relativo 621,2. Ya está. Estas son las propiedades que yo requiero de aquí, del estado 1. ¿Y para qué lo saco? Porque aquí, para el estado 2, que vamos a hacer su análisis ahora, yo voy a necesitar estas relaciones que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, coloco por acá, ahora sí, para el estado 2. ¿En el estado 2 qué voy a tener? Simplemente en el estado 2 no conozco ni presión ni temperatura. Es más, esto es lo que está que me pide el mismo problema, el enunciado A. Me pide la presión y la temperatura al final del proceso de cada ciclo, ¿sí? Entonces, para el estado 2, yo voy a tener ciertas propiedades, ¿sí o no? Mira, recuerdo de que aquí, en el estado 2, la relación de compresión es 8, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros definimos la relación de compresión cuando estábamos trabajando en la parte teórica? La relación de compresión es el volumen máximo entre el volumen mínimo, esa relación, ¿sí o no? Entonces, aquí, como nosotros lo representamos como volúmenes específicos, que era lo mismo, ¿sí? A ver, voy a escribir por aquí esa relación, ¿sí? A ver, esa relación de compresión era el volumen máximo entre el volumen mínimo. Y de la misma manera, esto era igual al volumen específico que el máximo, que es el mismo en el estado 1. Y esto relacionado con el volumen específico mínimo que es en el estado 2. Pero de esta manera, estos volúmenes específicos, medidos desde un punto de referencia, simplemente sería igual al volumen relativo en 1 entre el volumen relativo en 2. De esa misma manera. Bueno, entonces, yo igualando aquí, mira, la relación de compresión y los volúmenes relativos, prácticamente, mira aquí, ¿qué es lo que yo voy a hallar? El volumen relativo en 1 lo conozco, si yo no le traigo de la tabla. ¿Quién voy a obtener aquí? El volumen relativo en 2. Entonces, obteniendo el volumen relativo en 2, nuevamente voy a la tabla y voy a traer las propiedades que ahora sí voy a requerir. Entonces, igualando aquí la relación de compresión y la relación de volúmenes relativos, me quedaría, la relación de compresión es 8, el volumen relativo en 1, 621,2, esto dividido entre el volumen relativo en 2, ¿sí o no? De aquí, despejo el volumen relativo en 2. El volumen relativo en 2 aquí me debe dar un valor de 77,65. Nuevamente, aquí son unidades adimensionales, ¿ah? Entonces, esta propiedad de aquí me va a servir. Ahora, ¿qué hago con esto? Me voy a la tabla, apunta bien este valor, 77,65. Bien, aquí en la tabla debo ubicar ese volumen relativo de 77,65, ¿entre qué valores se encuentra? Aquí lo encontré, mira, ese volumen relativo para el estado 2 se va a encontrar entre estos dos valores, ¿sí o no? Mira, aquí, entre 78,61 y 75,50. Ahí está, mira, volumen relativo. Ahora, de aquí, lo que yo debo llevar es las temperaturas, porque también está que me pide las temperaturas. Entonces, simplemente aquí, con una interpolación, yo voy a obtener esos valores para la temperatura que me está pidiendo para el estado 2. ¿Qué más? También, de la misma manera, yo puedo relacionar las presiones, ¿no? Con las presiones relativas de 1 y 2. Entonces, aquí, simplemente llevo las presiones relativas también. Y, por último, para el cálculo ya de los calores suministrados y los calores expulsados, también yo necesito aquí llevar las energías internas, ¿sí o no? Porque para esos estados están relacionados con las energías internas. Entonces, yo debo calcular las energías internas en todos los puntos, cuando me piden calcular el rendimiento térmico, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, todos estos valores de aquí los vamos a reescribir ahora en una tabla. Bien, entonces, ya tengo reescrito aquí la tabla, la cual dije de temperatura, presión relativa, energía interna y volúmenes relativos, ¿no? Como en este caso yo conozco los valores para el volumen relativo en 2 a este volumen relativo de 77.65 y entre estos valores que se encuentra comprendido este valor, simplemente yo debo hacer una interpolación simple y encontrar cuánto sería el valor de la temperatura 2, presión relativa en 2 y la energía interna en 2. Por lo tanto, luego de hacer esa interpolación aquí la temperatura en el estado 2 me debe dar 673 Kelvin, ¿no? Recuerda que aquí lo he dejado en Kelvin, tengo la temperatura ahora para el estado 2. Ahora, interpolando para la presión relativa del estado 2, simplemente me debe dar 24,89 y por último para la energía interna, en este caso del estado 2, el cual me da un valor de 491,22 kJ por kilogramo, ¿sí? Recuerda de que esto nada más es una interpolación, puedo utilizar una calculadora o puedo utilizar el diferente método que puedo hacerlo de esta manera con los valores que yo conozco, ¿sí? Por si no lo conoces, esto lo puedo hacer de esta manera, mira, me puede quedar 670 menos 680 entre la temperatura en 2 menos 680 y de igual manera debo repetir esto con valores que yo conozco, ¿sí? Aquí me debería quedar 78,61 menos 75,50, esto dividido entre la diferencia del segundo menos el tercero, ¿sí o no? 77,65 menos 75,50. De esta manera, que es la interpolación lineal, de igual manera tú lo puedes hacer con una calculadora, nada más te queda aquí despejar cuánto es la temperatura en 2, ¿sí? Y te debe dar este valor de aquí, 673.1, pero como la tabla no me da más valores, lo ideal es aquí dejarlo nada más sin decimales, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo hacer mi interpolación con cada uno de todos los valores que yo quiera, ¿sí? Nada más para aclarar eso, supuestamente ya deberíamos conocer cómo interpolar. Ahora sí, yo necesito la presión en el estado 2, ¿por qué? Porque aquí yo ya tengo, a ver, voy a encerrarlo, esta es una de mis respuestas, ya la temperatura en el estado 2, porque el problema me pide temperatura y presión en cada uno de los puntos, por lo tanto acá, este mismo valor me lo da el problema, pero no importa, lo voy a dejar ahí, y de igual manera la temperatura es como si también fuera respuesta todo para el estado 1. Ahora, en este estado 2 conozco temperatura en 2, pero no conozco la presión en el estado 2, ¿sí o no? Solamente conozco presión relativa. Para ese he calculado yo la presión relativa, ¿por qué? Porque yo simplemente puedo hacer uso aquí de la ecuación de los gases ideales, el cual sería presión 2, volumen específico en 2, entre temperatura 2, que sería igual a la presión en 1, volumen específico en 1, dividido entre temperatura en 1. De aquí si yo despejo, esto también lo vemos en la parte teórica, si no me equivoco, ¿no? Despejo la presión en 2, que me quedaría la presión en 1, por la temperatura en 2, entre temperatura en 1, y aquí me queda volumen específico en 1, entre volumen específico en 2. Esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es la relación de compresión, ¿sí o no? Mira, tal y como lo hicimos aquí, ¿no? Esto es R, este valor lo conozco. La temperatura en 2 lo acabo de calcular, reemplazo acá. Temperatura 1 es de la anterior y la presión en 1 también es de la anterior, que lo conozco. Y ahí me debería quedar la presión en 2. No, esto es haciendo uso de las ecuaciones de gases ideales, pero como yo calculé aquí la presión relativa en 2, yo lo voy a hacer de esta manera, mira. Ahora date cuenta cómo se hace esto rápidamente. Al igual que los volúmenes específicos y los volúmenes relativos, las presiones también se hacen de la misma manera. Por ejemplo, la presión en 2, entre la presión en 1, me quedaría presión relativa en 2, entre presión relativa en 1. ¿Sí o no? La presión en 2, aquí cuando yo despeje, ¿cómo me queda? Me queda la presión en 1 por la relación entre la presión relativa en 2, entre la presión relativa en 1. Y aquí, la presión en 2 me da, ¿la presión en 1 cuánto es? 0,98 bar, entonces coloco por acá 0,98, esto está en bar. Esto multiplicado, presión relativa en 2, ¿cuánto es? Lo he calculado, 24,89. Dividido, presión relativa en 1. Presión relativa en 1, lo extraje de la tabla, mira. Tengo 1,386, ¿sí? Ahora, la presión en 2, nada más ejecute estos cálculos y me debe dar 17,6 bar, ¿sí? De esa manera, yo ya tengo aquí cuánto es la presión para el estado 2. ¿Sí? Mira, va aumentando la presión de 0,98, obviamente va a aumentar, ¿por qué? Porque se está comprimiendo, hay un proceso de compresión aquí, ¿no? Se comprime hasta este punto de aquí, hasta el estado 2. Si o no, entonces tengo la temperatura en 2 y la presión en 2, ya los tengo. Es por eso de que las suposiciones de aire estándar, siempre yo extraigo los valores de presión relativa y volumen relativo, y la energía interna. Entonces esas variables son importantes para el desarrollo del problema. Ahora sí, ya vimos el proceso 1 a 2, que es el proceso de compresión. Ahora vamos con el siguiente proceso, el cual es el proceso 2,3, ¿sí o no? ¿Qué tengo en el proceso 2,3 yo? En el proceso 2,3 yo tengo la adición de calor, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ese proceso 2,3 simplemente está gobernado por la ecuación en la cual me genera aquí el balance de energía, ¿sí o no? El calor que entra es igual a la variación de energía interna entre estos dos puntos, ¿no? Es positivo porque es un calor entrante hacia el sistema. Por lo tanto, para yo conocer primeramente la energía interna en el estado 3, vamos a hacerlo así por pasos tal y como hemos hecho. Primeramente ahora para el estado 3, simplemente que conozco esta ecuación que relaciona el calor que entra o el calor suministrado entre los puntos 2 y 3, ¿sí o no? Entonces ese QC sería igual a la energía interna en 3 menos la energía interna en 2, ¿no? Balance de energía, aquí donde yo tengo esa adición de calor. Parte teórica también la hemos visto. ¿No? Entonces ahora, el calor suministrado, el QC, ¿cuánto es? El problema me dice que se le añade 1430 kJ por kilogramo. Esto es igual, energía interna en 3. ¿Cuánto es la energía interna en 3? No la conozco, lo dejo ahí. Pero la energía interna en 2 sí la conozco, ¿sí o no? Eso lo he calculado aquí. Mira, energía interna en 2. ¿Cuánto es? 491.22, ¿sí o no? Entonces coloco por acá, 491.22 kJ por kilogramo. Y aquí, yo despejo la energía interna en 3. Entonces, al despejar la energía interna en 3, me da un valor de 1921,22 kJ por kilogramo. Ese es el valor ahora de este dato que me va a ayudar a yo ubicarme en la tabla de gas ideal. Y una vez conociendo esa energía interna en 3, yo lo único que debo traer ahora aquí de la tabla, debo traer, o bueno, ir y ver entre qué valores se encuentra esta energía interna para posteriormente poder interpolar y encontrar cuánta sería la temperatura y la presión en el estado 3. Porque eso es lo que me pide primeramente. No estamos en el enunciado a cálculo de presiones y temperaturas. Entonces, primeramente, recuerdo de que yo solamente voy a traer los valores de presiones relativas y volúmenes relativos cuando yo tengo un proceso isentrópico. Pero, entre 2 y 3, yo ya no tengo un proceso isentrópico. Entonces, esas cantidades adimensionales ya están de más. ¿Sí? Entonces, me olvido de eso cuando no son procesos isentrópicos. Aquí es un proceso isecúrico, ¿sí o no? Aquí también. Entonces, aquí, mira, entre qué valores se encuentra comprendido ese 1921,22. Estamos aquí, mira, en la tabla de propiedades. Aquí está, en la energía interna. Aquí está 1921,13. Está comprendido entre estos dos valores. Pero, como ya están muy, muy cercanos, lo único que haga yo cuando yo interpole es lo que me va a quedar es de que la temperatura vendría a ser 2250. Es más, vamos a utilizarlo aquí para comprobar esta calculadora. 1872,4. El siguiente valor que yo conozco, o bueno, que he calculado, es de 1921,22. Y el siguiente es 1921,3. Aquí está oscilando entre las temperaturas de 2200 y 2250. Entonces, le doy aquí a calcular y me da un valor de 2949,9. El cual ya lo podemos aproximar a este, ¿no? Porque estamos trabajando sin decimales. O sea, si la tabla no me da más decimales de los que yo quiero, entonces aquí tendría que aproximar. Por lo tanto, aquí me quedaría 2250, ¿no? Aproximando. ¿Sí? Lo estamos aproximando al siguiente. Bien, entonces, de la tabla, para esta energía interna, la temperatura en el estado 3 le corresponde a 2250 Kelvin. ¿Sí? Ahí lo tengo ya. Ya tengo aquí cuánto es la temperatura para ese estado 3. Ahora, aquí, como ya no es un proceso isentrópico, como dije, lo único que me queda es hacer uso de la ecuación de los gases ideales, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me quedaría a mí? Yo conozco de que la presión en 3, o volumen específico en 3, entre la temperatura en 3, sería igual a la presión en 2, volumen específico en 2, entre la temperatura en 2, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, aquí yo despejando, lo que yo requiero es la presión en 3, ¿sí o no? Esto me quedaría la presión en 2 multiplicado, temperatura en 3, entre temperatura en 2. Esto multiplicado entre el volumen específico en 2, entre el volumen específico en 3, ¿sí o no? Pero aquí hay algo que tener en cuenta, lo cual es lo siguiente, que el volumen en 2 es igual al volumen en 3, ¿sí o no? Entonces, esto se hace 1, ¿sí o no? Entonces, no tengo nada que ver ahí. Por lo tanto, lo único que me queda aquí sería reemplazar valores, que es la presión en 2. La presión en 2 lo tenemos por acá, 17,6. Entonces, colocamos por acá 17,6 bar. Esto multiplicado por la temperatura en 3. Temperatura en 3, acabo de calcular, 2250 Kelvin, entre la temperatura en 2. Temperatura en 2, 673 Kelvin, ¿sí? Y ahí está. Entonces, de aquí, mira, Kelvin y Kelvin se van y lo único que me queda es operar aquí. Por lo tanto, esa presión en 3 me debe dar un valor de 58,8 bar. Estoy dejando todas las unidades de presiones en bar. Entonces, tengo por acá, mira, presión en el estado 3. Ya lo tengo. Ahora sí, ya tengo temperatura, ya tengo presión, tengo energía interna. Entonces, para ese proceso de adición de calor entre 2 y 3, lo único que me interesaba aquí era conocer las propiedades para el estado 3, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, como ya acabé con ese proceso, voy con el siguiente. ¿Quién es el siguiente proceso? El siguiente proceso es el proceso de expansión incentrópica, ¿sí o no? La expansión incentrópica se da entre 3 y 4. ¿Sí o no? Ahí está. Propiedades en 3 ya las conozco. Entonces, ahora vamos para el estado 4, ¿sí o no? Entonces, en ese estado 4, primeramente, yo aquí en el 4 no conozco nada. Absolutamente nada conozco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer aquí? Como es un proceso incentrópico y este es el proceso de expansión, date cuenta cómo se relacionan los volúmenes. ¿Sí? Aquí, si no damos cuenta, en teoría también lo hablamos, de que el volumen específico en 4 entre el volumen específico en 3 es igual a la relación de compresión. Entonces, ese volumen específico en 4, que era el máximo entre el mínimo, eso ya lo teníamos definido. Pero esto, a su misma vez, como es un proceso incentrópico, podemos utilizar la relación de volúmenes relativos. Entonces, sería el volumen relativo en 4 entre el volumen relativo en 3, ¿sí o no? Entonces, de esta manera, yo lo que requiero es obtener cuánto es el volumen relativo en 3. El volumen relativo en 3, bueno, lo hubiera extraído de la tabla también porque me hubiera ayudado. No involucraba ese volumen relativo en el cálculo para el estado 3, pero sí me va a involucrar aquí para el estado 4, ¿sí o no? Entonces, debo extraer ese volumen relativo en 3. El cual, el volumen relativo para el estado 3, como estábamos trabajando a este último, lo aproximamos a 2250 a la temperatura, sería 1.8 con 64, ¿sí o no? Bueno, entonces, por aquí, a ver, voy a anotar, voy a anotar por acá, que esto lo debíamos haber traído en el estado 3, pero lo vamos a colocar por acá. Volumen relativo en 3 era 1.864, ya está. Y esto, lo que yo debo hacer es reemplazarla aquí. La relación de compresión ya la conozco, ¿sí? La relación de compresión. Entonces, esa relación de compresión sigue siendo 8, y eso sería igual, volumen relativo en 4, que es lo que yo requiero. Simplemente lo dejo ahí, y esto dividido entre el volumen relativo en 3, 1.864, ¿sí o no? Y aquí yo despejo el volumen relativo en 4, el cual me debe dar un valor de 14,912, ya está. Ahora, con esta propiedad, es la que me va a servir para yo ir a la tabla, ¿sí? Porque por acá nuevamente tengo que ir a la tabla, a ver, déjame colocar esto por aquí. Nuevamente ahora, por aquí de la tabla, para este valor de volumen relativo, yo debo extraer la temperatura, la presión relativa y la energía interna. Mira, entonces ahora, para un volumen relativo de 14,912, debo ubicarlo por aquí. Aquí, entre estos dos puntos se encuentra, ¿sí o no? Porque esta es la columna de volúmenes relativos, mira. Volúmenes relativos ahí. Entonces, eso está ubicado entre este valor de aquí y este valor de aquí. ¿Sí o no? Entonces, aquí debo hacer una interpolación, porque aquí se encuentra comprendido el valor para el estado 4, ¿sí o no? Entonces, ¿qué propiedades debo llevar? Para la energía interna, que está aquí, para la presión relativa, que están aquí, y las temperaturas. ¿Sí? Debo reescribir una nueva tabla con todos estos nuevos valores. Bien, entonces, ya tengo reescrita aquí toda la tabla, lo único que tengo que hacer es una interpolación simple entre los valores conocidos y los valores que yo quiero conocer. A ver, utilizo calculadora o el método que dije es unos instantes, ¿sí o no? Entonces, aquí, luego de esa interpolación, a mí la temperatura en 4 me da un valor de 1189, ¿sí? Ese valor está en Kelvin. En realidad, me queda 1188.5, pero redondeamos para que me quede sin decimales, tal y como me da los valores de la tabla. ¿Sí? Entonces, ahora, temperatura en 4 me da este valor, 1189 Kelvin. Kelvin, ahora, la presión relativa en 4 me da un valor de 228,9, y por último, la energía interna en 4 me da 923,15 en unidad de kJ por kg. Aquí ya tengo cuánto es el valor de la temperatura en 4, que esto me sirve para el enunciado A, que es la que me pide las presiones y las temperaturas en cada uno de los puntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Me falta calcular la presión del estado 4, ¿sí o no? Este de 3 a 4 es un proceso isentrópico, por lo tanto, ahí sí puedo utilizar la relación de presiones, ¿sí o no? El cual me dice que la presión en 4 sería igual a la presión del estado 3, esto multiplicado por la presión relativa en 4 entre la presión relativa en 3, ¿sí o no? Presión en 3, ¿cuánto es? La presión en 3 es 58,8 bar, ¿sí o no? Esto multiplicado, presión relativa en 4, presión relativa en 4 es 228,9, esto dividido entre la presión relativa en 3. Presión relativa en 3 no lo extraje prácticamente de la tabla, pero lo voy a poner por acá, por eso es importante traer todos los valores. Aquí me he olvidado, la presión relativa en 3 es 3,464, ya está. Entonces coloco por acá 3,464, ya está, ahí. Entonces, finalmente, luego de ese cálculo, la presión en 4 me debe dar 3,885 bar, pero lo puedo redondear a 3,89 bar. Ya está, ese sería el valor de la presión para el estado 4, mira, ¿sí? Ya lo tengo ahí. Ahora, ya he calculado, si no me equivoco, todas las temperaturas, todas las presiones para cada uno de los estados, ¿no? Cada uno al inicio y al final de cada proceso, ¿no? Entonces, este vendría a ser el cálculo para el enunciado A, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo el cálculo del enunciado A, el enunciado A, la presión y la temperatura al final de cada proceso del ciclo. Ya está, vamos ahora con el rendimiento térmico. Bien, entonces, colocamos por acá, por último, ya estamos en la parte final de los cálculos, vamos ahora con el rendimiento térmico, ¿sí? ¿Esto cómo se denota? Se denota así, el rendimiento térmico de Otto, ¿sí? De esa manera. Entonces, ese rendimiento térmico, ¿cómo está dado? El rendimiento térmico de Otto simplemente es igual al trabajo neto entre el calor suministrado, ¿sí? El calor suministrado, pero acá como lo he puesto, como QC, que es lo mismo, ¿no? Entonces lo pongo por acá, QC es igual al calor suministrado, y está. Entonces, aquí, el trabajo neto, prácticamente este trabajo neto se define de la siguiente manera. El trabajo neto es la suma algebraica del calor suministrado, en este caso QSUM, más el Q cedido, ¿no? El calor cedido, que es aquí, el calor expulsado, ¿no? Entonces, ¿esto cómo me queda? Debo tener en cuenta de que el calor que entra al sistema aquí es positivo, y este de aquí es negativo, eso tengo que tener en cuenta. Entonces, debo hacer el cálculo del calor suministrado y del calor cedido, ¿sí? Entonces, aquí, ¿a mí cómo me quedaría ese trabajo neto? Primeramente, voy a calcular por acá el calor suministrado. Bueno, este es el dato que me da el problema. El mismo problema me da, me dice que es de 1430 kJ por kg. Ese es el calor que se le suministra al sistema, así que ese es un dato que ya lo conozco. Es más, lo he utilizado para calcular la energía interna en 3. Ahora, vamos con el calor cedido. ¿El calor cedido cómo me queda? El calor cedido simplemente me quedaría como la variación de energías internas, ¿sí o no? Entonces, aquí sería, la energía interna en 1 menos la energía interna en 4. ¿Por qué de esa manera? Porque 1 tiene menos energía interna que 4, por lo tanto, eso me garantiza que esto me quede en negativo. Ese calor cedido debe estar en negativo, ¿no? Entonces, acá, ese calor cedido, ¿cómo me queda? Energía interna en 1. ¿Cuánto es la energía interna en 1? A ver, vamos a ver por acá. Energía interna en 1 lo tengo aquí, bien. 214.07 kJ por kg. Entonces, coloco por acá. 214.07 menos energía interna en 4. Energía interna en 4, el último lo calculé por aquí, 923.15, ¿no? Entonces, colocamos 223,15. Y de esta manera, aquí ya lo único que me queda es hacer ese simple cálculo. El cual me da un valor de menos 709,08 kJ, kg. Este es el valor del calor cedido, ¿sí o no? Entonces, ese trabajo neto, ¿cómo me quedaría? Simplemente me queda la suma algebraica de este más este, ¿sí o no? Entonces, ahí es una diferencia. Si no que yo le llamo suma algebraica, porque sí, tal y como lo podemos observar aquí. Entonces, ese rendimiento térmico de Otto, ¿cómo está definido? El trabajo neto es la suma de ambos, ¿sí o no? Entonces, me queda 1430 menos 709,08. Ese menos es por el mismo signo que tiene, ¿sí? Entonces, esto dividido entre el calor suministrado, que viene siendo el mismo, 1430, ¿sí o no? Arriba me queda en kJ, kg, abajo en kJ, kg. Por lo tanto, ahí se anulan esas unidades, ¿sí o no? Entonces, aquí finalmente, ese rendimiento térmico de Otto me debe dar un valor de 0,50,4. O 50.4%, que es lo mismo, ¿sí? Yo siempre lo dejo expresado así, ya si tú quieres, lo expresas en decimales, ya está. Lo tengo por acá, ¿cuánto es la eficiencia térmica para este ciclo Otto ideal? Ahora vamos con el siguiente enunciado, el cual es el enunciado C. El enunciado C me dice, la presión media efectiva en bar, ¿sí? Entonces, vamos a colocar por acá esa presión media efectiva. Así se representa, presión media efectiva PME. Entonces, esa presión media efectiva, ¿cómo está dado? Yo lo denoto como el trabajo neto entre la diferencia de volúmenes. En este caso, volúmenes específicos. ¿Qué sería? El volumen específico de 1 menos el volumen específico de 2. El máximo menos el mínimo, ¿sí o no? Entonces, volumen específico en 1 menos volumen específico en 2. ¿Sí o no? De esa manera. El trabajo neto yo lo conozco, simplemente voy a anotar por aquí cuánto es ese trabajo neto. Como ya dije, era la suma algebraica del calor suministrado más el calor cedido, ¿sí o no? Este más este, ¿sí o no? Entonces, me quedaría en 1430 menos 709,08. Y aquí, ese trabajo neto me debe dar 720,92 kJ, kilogramos. De esa manera. Ahora, los volúmenes específicos es lo que me falta, ¿sí o no? Entonces, empiezo por acá, simplemente que el volumen específico en 1, ¿cómo está dado? Por la relación de los gases ideales, ¿sí o no? Entonces, aquí está la constante universal por la temperatura en 1, esto dividido entre la presión en 1. Ese es para el volumen específico en 1. Entonces, la constante universal, ¿cuánto es? A ver, lo voy a colocar por acá. Esa constante universal, 0,287 kJ por kilogramo Kelvin. De esa manera. Entonces, coloco por acá, 0,287 kJ por kilogramo Kelvin. Esto multiplicado por la temperatura en 1. La temperatura en 1 es 27 grados Celsius, pero en absoluta es 300 Kelvin, ¿sí o no? Ya está. Esto dividido entre la presión en 1. La presión en 1 es de 0,98 bar, ¿sí o no? Entonces, colocamos por acá 0,98 bar. Pero, aquí me debe quedar, ¿en qué unidades? Me debe quedar en kilopascales, ¿sí o no? Para poder operar. Entonces, esto me quedaría de que un bar es 10 a la 2 kilopascales. ¿Sí o no? Entonces, bar y bar se van y lo único que me queda aquí sería operar. Por lo tanto, de aquí, el volumen específico en 1 me debe dar 0,87 con 86 en metros cúbicos por kilogramo. De esa manera. Ahí ya lo tengo, el volumen específico en 1. Ahora, vamos con el volumen específico en 2, lo cual se hace de la misma manera. Constante universal de los gases ideales por temperatura en 2, dividido entre la presión en 2. Y aquí, la constante universal, ¿cuánto es? 0,287. Omito las unidades de una vez. La temperatura en 2 y la presión en 2. A ver, la temperatura en 2, 673 y la presión 17.6 bar, ¿sí o no? Entonces, coloco por acá, temperatura de 673, esto está en Kelvin, y la presión que estaba en bar, que es de 17.6. ¿Sí? Entonces, por acá, 17.6, pero para pasarle a kilopascales es por 10 a la 2. Ya está. Entonces, de aquí, el volumen específico en 2 me debe dar 0,10 con 97 en unidades de metros cúbicos por kilogramo. Ya lo tengo ahí. Entonces, finalmente, para la presión media efectiva, lo único que me queda es reemplazar. Trabajo neto, ¿cuánto es? El trabajo neto, que es 720,92 en unidades de kiloyul kilogramos, dividido entre la diferencia de volúmenes específicos. El máximo, que es el 1, 0,87 con 86, menos el mínimo, que es 0,10 con 97. ¿Sí? Esto en unidades metros cúbicos por kilogramo. Mira, ahí se van, kilogramos, kilogramos, se van. Y aquí, este kiloyul es kilonewton por metro. Y aquí abajo me quedaría en metro cúbico. Por lo tanto, ahí se simplifica, me queda en kilonewton por metro cuadrado. Entonces, eso me da a un kilopascal. Entonces, debo tener en cuenta que me debe quedar en kilopascal. Entonces, aquí, este valor me debe dar 937,6 kilopascales. Pero a mí, ¿qué me pide el problema? El problema me dice que yo lo deje en bar. ¿No? Mira, vamos a ver aquí lo que me dice que la presión media efectiva lo deje en bar. Entonces, aquí, esa presión media efectiva, simplemente pasándolo a bar, esto recuerdo de que... A ver, voy a abrir por aquí su factor de conversión, ¿está bien? ¿Sí? A ver. Un bar es a 10 a la 2 kilopascales. Entonces, kilopascales y kilopascales se van y me queda esto dividido entre 100, ¿sí o no? Por lo tanto, esto me debe dar 9, a ver, lo aproximamos a 9,37 nada más, ¿sí? 9,37 bar es la presión media efectiva. Bien, ya tenemos entonces por aquí el cálculo de esa presión media efectiva. Finalmente, ¿qué me pide el último enunciado? El último enunciado me pide el flujo volumétrico de aire en metros cúbicos por minuto. Mira, fíjate bien, flujo volumétrico, ¿ah? No flujo básico. Medido en las condiciones existentes al comenzar la compresión. Necesario para producir 120 kilowatts de potencia, ¿sí? Entonces, para hacer este cálculo, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Aquí entonces, ese último enunciado, el cual es el enunciado de que me pide el flujo volumétrico al iniciar la compresión. Eso me indica de que es aquí, ¿sí o no? Aquí ve, en el estado 1, ¿sí o no? Entonces, ese flujo volumétrico yo lo denoto de esta manera, ¿sí? El flujo volumétrico. Entonces, ¿cómo está denotado el flujo volumétrico? El flujo volumétrico está denotado como el volumen específico. En este caso, como es al iniciar la compresión, es el volumen específico en 1 multiplicado por el flujo básico. De esa manera. Entonces, el flujo básico yo fácilmente lo puedo calcular porque es la definición de la potencia neta de salida entre el trabajo neto. Aquí yo encuentro el flujo básico, ¿sí o no? Y el volumen específico en 1, pues lo he calculado aquí, mira. Aquí lo tengo, ¿sí? Entonces, primeramente voy a colocar por aquí la potencia neta de salida, que es de 120 kW, me dice, ¿sí o no? Eso sería kJ por segundo. Entre el trabajo neto, el trabajo neto también lo he calculado, 720,92, ¿sí o no? Entonces, 720,92, esto está en kJ por kg. Mira, kJ, kJ se va, me da en kg por segundo. Por lo tanto, este flujo básico me debe dar 0,16,64 en unidad de kg por segundo. Ya tengo ahí el flujo básico. El volumen específico en 1, como dije, se ha calculado aquí, mira. Aquí se ha calculado 0,87,86, ¿sí o no? En metros cúbicos por kg. Volumen específico en 1, ya está. Entonces, ese flujo volumétrico, que es el que está que me pide el último enunciado, me dice que lo debo dejar en metros cúbicos por minuto, ¿ah? Eso tengo que tener en cuenta, exigente. Entonces, empiezo. Volumen específico en 1, 0,87,86 metros cúbicos por kg. Esto multiplicado por el flujo básico, 0,16,64 en kg por segundo. Mira, kg, kg se da, me va en metros cúbicos por segundo, pero me pide metros cúbicos por minuto. Un último factor de conversión, que sería aquí, de que 1 minuto son 60 segundos, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, segundo y segundo se van, ya me quedarían metros cúbicos por minuto. Entonces, simplemente realizando esa operación, me debe dar un valor de 8,772 en unidad de metros cúbicos por minuto. ¿Sí? De esa manera me queda a mí el flujo volumétrico cuando se inicia la compresión, es decir, en el estado 1, ¿sí o no? Ahí está, mira. Ya tengo todo calculado, ahora sí nos toca resaltar, ¿sí? Tengo el enunciado A, el enunciado B, el enunciado C y el enunciado D. Vamos a resaltar ahora todas nuestras respuestas, que el cual aquí para el estado 1, o bueno, para el enunciado A, lo que me pide es las presiones y las temperaturas al inicio y al final de cada proceso. Entonces, esto es dato, pero igual lo resalto, temperatura en 1 también sería respuesta, 300 Kelvin. Ahora, en el estado 2, lo que yo tengo es la temperatura en 2, 673 Kelvin, la presión en 2, 17.6 bar. El siguiente, para el estado 3, la temperatura en 3, 2250 Kelvin, la presión en 3, 58.8 bar. Continuamos con el estado 4, la temperatura en 4, 1189 Kelvin, y la presión en 4, 3.89 bar. Eso es todo lo correspondiente con el enunciado A. El enunciado B, lo que me pedía era el rendimiento térmico, lo calculé aquí, el rendimiento térmico de Otto, 0.504 milésimas, o lo mismo a 50,4%, ¿sí o no? El enunciado C me pedía la presión media efectiva, lo he calculado por acá, 9,37 bar. Y por último, lo que me pide por aquí, el enunciado D, el flujo volumétrico al iniciar la compresión. Aquí está, 8,772 milésimas, metros cúbicos por minuto. Entonces, de esa manera damos por concluido el desarrollo de este problema 15.9, bibliografía de Word, correspondiente al ciclo de potencia de gas, más específico, un ciclo Otto ideal. ¡Suscríbete al canal!